Mantener informadas a las personas es nuestra prioridad. Y vamos a, hoy día ya podemos informar que está controlado el incendio que había ocurrido durante la madrugada en el sector Goyán de acá de Melipeuco. Está controlado, no así extinto, pero le vamos a estar informando también ya cuando el incendio esté totalmente extinto. Y con eso estamos por cerrada esta emergencia en donde Melipeuco hoy día estamos en alerta roja. Así que buenas noticias igual para las personas de Melipeuco, vecinos, que a veces nos ha pasado tanta tragedia con respecto a los incendios forestales. El llamado sin duda es a seguir cuidando nuestro entorno, nuestra naturaleza. Se nos vienen altas temperaturas y por supuesto que entre todos tenemos que cuidar. Lamentablemente hoy día fue producto de un rayo, pero como les decía ya está controlado el incendio. Buenas noticias, gracias igual al buen apoyo y el apoyo rápido que ha detenido CONAF, ONEMI, la Municipalidad de Melipeuco, bomberos de Melipeuco y por supuesto los carabineros que siempre han estado en todas. Estamos en los próximos videos, si Dios quiere. Y como les decía, buenas noticias para Melipeuco. Gracias. 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 Gracias.